Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del deporte motor mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 y como dice aquí el título, la bestia de escuadra Corse más extrema que nunca. Bueno, como sabemos la máquina Lamborghini de competición más salvaje de la automotriz de Santa Cata Bolognese se renueva con un diseño y aerodinámica que le dan un aspecto bastante agresivo y bueno vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, más allá de su versión GT3, la filial Lamborghini Squadra Corse tiene a Lamborghini Huracán Super Trofeo como una de sus grandes joyas para la competición. Un huracán de carreras que conserva toda la potencia de la máquina de calle pero con una agresiva carrocería y un apartado aerodinámico y de chasis de lo más extremo sin preocuparse por los reglamentos FIA. Bueno, ahora con la vista puesta en la siguiente temporada del Lamborghini Super Trofeo, la filial de competición de la automotriz domiciliada en Santa Cata Bolognese presenta la última y más avanzada versión de su máquina de competición monomarca, el Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2. Bueno, según dice la mismísima compañía automotriz, el diseño y la aerodinámica son los apartados que tanto Squadra Corse como Centro Stile se centraron más para mejorar el huracán Super Trofeo que se conoce hasta ahora. La verdad es que desde el primer vistazo se aprecia la evolución especialmente en su nuevo diseño que se llevó al extremo alejándose incluso del Lamborghini Huracán de Ciudad con la llegada por ejemplo de unos nuevos faros con tecnología Full LED con un diseño hexagonal completamente nuevo y acompañado de un nuevo labio Omega unido a sus aletas de fibra carbono. Esta combinación de piezas también sumadas a unas mejoradas tomas de aire o su gran alerón posterior o spoiler como quieras decirle o sus parachoques con fibra carbono consiguen crear un aspecto similar al de un huracán STO vitaminado para correr. Bueno, cuando nos pusimos con el proyecto del huracán Super Trofeo Evo 2 rápidamente nos vino a la mente el concepto de Racing in Style, es decir una combinación entre la agresividad típica de los huracanes de competición y los elementos distintivos clásicos que caracterizan el ADN Lamborghini. Eso es lo que dice el representante de diseño Lamborghini, Mitja Borkert. Además, el huracán Super Trofeo Evo 2 ofrece un enfoque estético futurista que anticipa parcialmente los elementos de diseño en los próximos modelos de calle. Bueno, más allá de lo estético, este huracán Super Trofeo Evo 2 posee otras novedades como las nuevas aletas del difusor rediseñadas con fibra carbono, nuevos revestimientos en los umbrales de las puertas, pasos de ruedas, pasos de ruedas posteriores también rediseñados ahora con una sola pieza y debajo de la carrocería también existe un nuevo equipo de frenos diseñado y desarrollado por Lamborghini Squadra Corse que ahora posee discos de 390 milímetros. Bueno, en la parte del motor sigue poseyendo el famoso bloque atmosférico tipo B10 de 5,2 litros que mantiene, que todavía mantiene su potencia de 620 cv que llega hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión secuencial de 6 velocidades marca X-TRAC. Bueno, el Super Trofeo es el mejor banco de pruebas para probar soluciones técnicas y aerodinámicas tanto para los automóviles de calle como para los TGT. Eso es lo que dice el Mauricio Reggiani, quien es el director técnico de Automóviles y Lamborghini. Y bueno, y esto también fue lo que dice este mismo este mismo director técnico con el huracán Super Trofeo Bo2 hemos dado sin duda un paso adelante. En abril de 2021 hemos llegado a los 400 huracanes de competición. Otro objetivo con el Super Trofeo Bo2 es llegar en pocos años a los 500. Bueno, el debut de este nuevo modelo va a tener lugar de manera oficial en Paul Ricard donde se va a celebrar la segunda competencia de la temporada 2021 de la Lamborghini Super Trofeo Europe. Entero tendrá como precio 250.000 euros, algo así como 230 millones de pesos chilenos antes de impuesto. Aunque también se va a ofrecer como un kit para actualizar el huracán Super Trofeo de hoy en día a principios del año siguiente 2022. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.